Ten paz y descansa en mi amor. Has escuchado estas palabras muchas veces y te preguntas por qué se han de repetir. Son como el agua, muy lentamente y en silencio, van desgastando lo viejo y se abren un nuevo paso. Continuarán grabándose poco a poco en tu interior hasta que te des cuenta de que han entrado a formar parte de ti. Ya no son entonces meras palabras, sino que viven y se mueven y tienen su ser en ti. Y tú te descubres viviéndolas y en paz perfecta, descansando en mi amor. Jamás te lamentes de la repetición, sino antes bien, da eternas gracias porque mi amor es tan grande que yo estoy dispuesto a continuar con paciencia y persistencia y nunca dejaré que te vayas. He puesto mi mano sobre ti y te necesito. Tienes un lugar muy especial en todo mi vasto plan y estoy esperando revelártelo cuando estés preparado. Yo soy tu ángel guardián y estoy contigo siempre. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.